¿Y yo quité a las imitadoras? ¡Están perdidas en Gigi! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que hacer la última broma! ¡Hola, chicas! ¿Dónde está Gigi? No sabemos dónde está Gigi. Pues, pues, tal vez se está preparando para una nueva moda, ¿no? Usar en las manos el calzado. Y ustedes deberían prepararse si no quieren que se molesten. ¡Gracias, Alex! Para ser enemigas, nos salvaste la vida. Que seamos enemigas no significa que no nos interese. ¡Gracias! ¡Gigi irá a saltarse la cabeza! ¡Así que consírenlo! Muy bien. ¿Cómo sacamos a Gigi del diario mágico sin que se entere de que es un diario mágico? Pues, lo he estado pensando. Perfecto. Dilo. Lo sé. Necesitamos más tiempo. Sí, sí. ¿Dónde esconderemos el diario? Ya sé. ¿Recuerdas que papá busca en el refrigerador y nunca ve la mostaza? Y dice... ¡Ya no hay! Y no puedo hacer un sándwich. Y no, no le dice... ¡Está bien de tus ojos, Jerry! ¡Ah, sí, sí! Usaremos magia para convertir el libro en un casco de mostaza. ¡No! Hay que ocultar el diario a plena vista. ¡Oh! Pero creí que usaríamos el hechizo de... de... libros montazos, ¿verdad? Alex suele alejarse de los libreros. Por lo tanto... ¡Pum! Se va a quedar ahí y no lo notará. Creo que es Alex. Actual natural. ¡Hola! ¿No esperan que Gigi se fue temprano hoy? Me eché de menos en educación física porque jugamos quemados. ¿Y por qué está mi diario en el librero junto a la puerta? Creí que no lo notaría. ¡Sabía que no iba a resultar! ¡¿Quién los montazos?! 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 ¡¿Quién están en problemas?! ¡Mi diario es todo para mis ojos! ¿Qué encontraron? ¿Qué te gusta a ti en el tatuaje Moriani? Eso no es cierto. Y por accidente metimos a Gigi ahí. ¿Qué? ¿Gigi está en mi diario? ¡No puedo creerlo! ¡Es mi peor pesadilla! Todos los secretos están ahí. Y ahora Gigi sabrá que me gusta Gigi. ¡Era cierto! Gigi no ha hablado con el caballero que se parece a Gigi. Así que no sabe que me gusta. Voy a sacarla antes de que lo vea. ¡Literal! Le dirá a todos en la escuela que subo en tu diario mágico y sabrá que somos hechiceros. ¿Y qué puedo hacer? ¿La voy a dejar ahí para siempre? No. No. Solo dame tiempo para pensar cómo explicarle esto cuando salga. Bien. Te daré un día. Y mientras tanto, nadie abre el libro. Cuando el libro está cerrado, todo mi mundo de fantasía se paraliza. No te cariquen descubran mis otros secretos. ¡Cuál es! ¡Marcha, basta! Escucha. No hay compañeros llorando. Y Gigi no debe estar en la escuela. Bueno, algo me dice que debe estar metida en libros. Creo que esté estudiando mucho y que iniciara un nuevo capítulo en su vida. ¿Por qué estás diciendo eso? Ay, sería divertido si entendiera. ¡Hola! ¡Qué bien! Es excelente que hicieran lo que Gigi quería que hicieran. No creí que lo hicieran. Gigi nos dijo también que quiere que usen pelucas de nylon de colores. ¿Nylon de colores? Sí existen. Yo sé cómo hacerlas. Eso es un nuevo invento de ustedes. Es ridículo. Gigi jamás diría eso. Odia el nylon. ¿Cómo odiar el nylon? Yo lo uso en todo. Aunque claro, Gigi me odia. Todo tiene sentido ahora. Gigi. Yo, Pink. Estuve viendo el diario de Alex. ¿Dónde está? En el centro de la ropa. Eres un genio. Jamás lo haces. Lo sé. Si me cayeron unas cosas y lo vi ahí. Cuidado, Alex viene. Oculta la plena vista. Chicos, ¿qué hacen? Sí funciona, Alex. No, no funciona. ¿Qué haces con mi diario? Pepeando. ¿Tú lo afuiste? Es que es ojo. ¡Ay, no! ¿Qué piensa con mi caballero en su motocicleta? Ah, él aún tiene el yermo. No sabe que es igual a mí. Sí, pero voy a entrar ahí antes de que vea su cara. Literario. A ver, no lo hagan. No he pensado como evitar que ella nos delate. Sí, pero si Kiki se descubra bien será peor que se sabe de la magia. ¿En serio? No, pero a mí me importa. ¡Literario! Ahora, hay que entrar. Hay que evitar que descubran la magia. Literario. ¡Terrano! No, Alex, espera. ¿Qué quieres hacer? Quiero mantener a Kiki. ¿Y quién lo ve? Tep. Esos son mis dueños. No quiero que se enreden la catapulta. ¿Esto es lo que es? No lo que se siente. Alex, aunque esto fue de todo asombroso, ¿te viste cuenta? No lo hagas así. ¡Papá! 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 ¡Papá!